Música Parecería una novedad que existan títulos multijugador en línea, al menos en consolas. Sin embargo, llevan ya varios años causando furor en un nicho muy especial, aunque extenso, de jugadores. Hoy recordamos con cariño a 10 de estos títulos. Algunos memorables al punto que al pasar de los años aún los seguimos jugando, otros simplemente no funcionaron como esperamos. En este caso hablaremos del MMO, es decir, juegos que permiten a una cantidad amplia de usuarios interactuar y jugar de forma abierta al mismo tiempo. Como siempre, este tipo de conceptos han evolucionado y generado ramificaciones, aunque mencionaremos los juegos que cumplen con ese perfil básico. Todo ello para prepararnos para la llegada de Destiny, el cual encaja en este género. ¿Será de los que hagan historia o se queden en el olvido? Un juego en línea con personajes que suben de nivel y hasta la oportunidad de mover dinero real, trae WoW a la cabeza de muchos. Diez años después de su lanzamiento, aún existen millones de jugadores que nutren la guerra entre la Alianza y la Horda. Con la quinta de expansión Warlords of Draenor en camino, podemos asegurar que la batalla seguirá por un buen rato. Llevar el popular RPG nipona a un ambiente masivo en línea fue lo suficientemente acertado como para durar 12 años e incluso superar la vigencia de uno de sus sucesores. Es el juego de la serie que más ganancias ha generado, tratándose de Final Fantasy con más de 2 millones de jugadores. Y aunque no es el único título de la saga en línea, parece que no terminará pronto. Una combinación entre el multijugador masivo tradicional y una progresión argumental es lo que encontramos en este título. Eventos dinámicos y la diversidad de razas y ciudades es lo que le da brillo a una de las series de juego en línea que más han llamado la atención de los últimos años. Uno de los pioneros en el género, el cual llevó las historias fantásticas al estilo Tolkien. Al mismo tiempo, adaptó correctamente las bases de calabozos y dragones para construir una jugabilidad que sentó precedente en el género. Necesitarás ayuda de la comunidad para superar obstáculos, lo que te obliga a interactuar con otros jugadores. A esto añadimos un entorno rico para su época. Sabemos que en Corea aman jugar en línea. Desde allá nos llegó este juego lanzado en 2002 y que tardó poco menos de un año en causar furor mundial. Un juego RPG con estética manga que de tanto éxito pasó de cobrar suscripción a ser free to play. Bellos diseños de personajes y escenarios, un tono muy cómico y lo fácil que resultó adaptarse hicieron del juego un hit, el cual llegó de manera obligada al manga y al anime. Mientras tanto, los siguientes títulos fueron los que no terminaron por lograr el éxito que se esperaba de ellos. No, no hablamos de su correcta reconstrucción de nombre Around Reborn, sino de la calidad del juego. Si bien el mundo de Eorcea permitía hacer algo espectacular, fue complicado aprender a utilizar su interfaz y resultó difícil disfrutarlo ante la cantidad de fallos que tenía. Square Enix no solo se disculpó varias veces, sino que se vio obligado a volverlo a hacer. Y ahora sí, tuvimos un juego que valió la pena. Las guerras de las galaxias y el rol tuvieron uno de sus primeros romances con este juego, el cual estaba ambientado en la trilogía clásica. Creado por los responsables de EverQuest, el título no era realmente un fracaso, pese a que se cancelaron sus versiones en consola. Lo cierto es que, con el paso de los años, el número de jugadores cayó hasta el cierre de sus servidores. Quizá un destino duro para un juego del que se anunciaron expansiones sin siquiera entrar en fase de pruebas. Un juego realmente mediocre que intentó llevar la filosofía y acción de las películas a un muy interesante plano online, que terminó absurdamente mal. Una trama difícil de seguir, una jugabilidad lejos de lo que ofrecía otros títulos en cuanto a calidad y, finalmente, el desinterés del público en la franquicia hicieron que, de milagro, viviera cuatro años. En 2009, se intentó hacer un gran evento al cerrar sus servidores, pero lo único que consiguieron fue entregar una serie brutal de fallos y glitches. Un título muy prometedor que duró siete años en línea y fue cerrado recientemente. 19 razas y 15 clases de personajes, además de diversidad en la jugabilidad, era algo que sonaba realmente bien. Sin embargo, la cantidad de fallos fue tanta que en dos años quedaban muy pocos jugadores. Se pasaron mucho tiempo reparando el juego y, finalmente, se hizo de él un título gratuito. Hasta que fue cerrado el pasado julio. No todo lo que viene de Corea es excelente. Codemasters, marca que relacionamos con juego de autos, dio su bendición a este desarrollo de CCR. Misiones aburridas y de bajo nivel, sumadas a una exploración realmente lenta, hicieron que el modelo de suscripción fuera cambiado a la gratuidad. No se puede tener todo en la vida, mis amigos coreanos. Estos son los juegos que recordamos por sus grandes momentos o sus enormes fallos. Sin embargo, sabemos que quizá tu juego favorito o el que más detestaste hace falta en la lista. Soy Alexandra Vicencio, cuéntanos en los comentarios y, quién sabe, igual y hacemos una segunda parte.